Ahí se terminó el problema. Sí, sí, es... No sé si es virtud de Benedetti el tocar también la pelota o es algo que permite Gutiérrez al echarse tantos metros atrás, pero la verdad es que hemos visto un muy buen partido, van siete goles y todavía hay posibilidades, ¿eh? Todavía, pero mira, toca muy bien. Sin embargo, a mí lo que me gusta de Gutiérrez es que es con ese 4-1-1, mira, doble marcación. Ahí tienen a dos. Y viene el centro y ahí está la defensa. Queda el rebote. Vamos a ver, González. Qué buena marca. Es la minero, Gutiérrez. Se sabe a la hora de controlar el rival. Y viene el disparo. ¡Gol! A pesar de todo, el 4-4 está en el marcador. Minuto 88. Ya le quedan dos. Más el agregado, el América. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Un chichiculote fantástico. Y nada se compara con lo que ella siente al ser tu mamá. Hashtag Llámala Más.